7 y 32 minutos de la mañana estamos en vivo esto es buenos días por vp y tv a un mes de realizarse las elecciones primarias de la oposición en venezuela el consejo nacional electoral aseguró que brindará asistencia técnica que tienen la disposición de brindar asistencia técnica a este proceso recordemos que hace más de tres meses la comisión nacional de primaria había solicitado esta asistencia al ente comercial sin embargo no responde sino hasta este momento cuando queda poco menos de un mes para las elecciones primarias qué implicaciones tiene este anuncio lo estaremos analizando el día de hoy con osvaldo ramírez consultor político venezolano quien ya está con nosotros en vivo conectado para responder a sus preguntas osvaldo buenos días bienvenido buenos días marjorie feliz mañana para todos los que nos están viendo hoy si osvaldo me escuchas si quisiera que comenzáramos por el inicio qué significa que el consejo nacional electoral el presidente elvis amoroso diga en este momento que está dispuesto a brindar asistencia técnica cuando la petición fue realizada por la comisión nacional de primarias hace más de tres meses mira si hay que recordar que hace algún tiempo ok se había solicitado esta asistencia técnica los partidos importante de aclararlo los partidos internamente los candidatos tenían una diatriba importante dos grandes posiciones si era con el consejo nacional electoral o si no era con el consejo nacional electoral y este asunto eh ante primero la negativa en dar una respuesta eh segundo yo creo que es probable bueno y aquí estamos haciendo un análisis post facto que ese consejo nacional electoral en aquel momento presidido por pedro calzadilla y con un directorio prácticamente distinto eh decidieran no meterse hasta que obviamente se diera este nuevo directorio recordemos que pasamos por un nuevo comité de postulaciones electorales y la asamblea nacional terminó designando un conjunto nuevo de rectores 15 rectores de CNE y que en este momento prácticamente ese CNE indica porque yo creo que es importante el tema acá de las palabras en boca de eh su nuevo presidente elvis amoroso indica que ellos decidieron por unanimidad proporcionar servicio técnico integral ok pero aquí vienen las dos palabras adicionales constitucional y legal ok recordemos que también en la eh en el reglamento en los reglamentos en las leyes venezolanas prácticamente cualquier elección tiene que pasar por las manos del CNE a pesar de que en este momento la comisión nacional de primarias la plataforma unitaria que me permito aclarar sigue dividida en en función de si deben aceptar o no este apoyo ok eh un apoyo que no no esas dos palabras que les comenté sobre la oferta constitucional y legal terminan indicando que no es tal un apoyo cuidado si es termina siendo una obligación que estoy obligando a que las hagas conmigo ok eh terminan indicando en este momento una situación altamente compleja falta un mes ok menos de un mes y menos de un un mes eh pudiéramos estar simplemente ante unos escenarios en el cual te suspendan la elección porque tienes que hacerla ahora con ello un una situación que puede sacarte del juego a las personas que están hoy las tres que están digamos concentrando el grueso de las preferencias de los electores sacarlas del juego ok porque si ahora tú haces la primaria con el CNE y yo te acepto inhabilitados entonces si alguno de esos inhabilitados gana cuál es el argumento que tendría que eh dar el CNE para decir yo ahora no te puedo aceptar tu candidatura posteriormente a haber participado en una primaria y tú hubieras participado entonces acá eh creo que es una hora bastante compleja muy compleja de hecho la Comisión Nacional de Primaria anoche envía un mensaje eh que indica que eh el presidente Jesús María Casal va a asistir a la sede del organismo para escuchar de qué se trata esa oferta luego de un proceso importante de consultas compartido y con candidatos durante el fin de semana Sí justamente sobre eso quisiera profundizar él compartió en su red social esta información que tú dices de que va a ser esta consulta con los candidatos y las fuerzas políticas y que hoy se reúne con el presidente del CNE para definir cuál va a ser la decisión final tú crees que en medio de estas divisiones que señalabas estén ganados a esta oferta que hace a última hora el Consejo Nacional Electoral de Asistencia Técnica Constitucional y Legal mira eh hay que recordar que incluso miembros de la Comisión Nacional de Primaria querían hacer la primaria con el CNE ahí hay una realidad la realidad ellos argumentaban que era un tema para algunos de cobertura de la cantidad de máquinas eh los rumores en aquella hace unos meses mayo abril principios de junio era que el CNE no estaba dispuesto a a satisfacer todas las peticiones de la Comisión Nacional de Primaria en tanto el alcance así bien yo podía tener presencia en los trescientos treinta y cinco municipios la realidad no iban a aportar todos los centros que en ese momento ellos esperaban estamos hablando de un nuevo CNE aquí ahí me permito acotar eso me permito acotar porque este también hay una realidad este CNE este directorio tiene un signo completamente distinto a lo que podía tener el anterior en qué sentido no ese signo político ese signo recordemos cómo fue la designación de estos rectores todo lo que se ha hablado alrededor de de unos rectores si bien muchos de ellos los principales terminan siendo técnicos electorales la mayoría de ellos eh recordemos que el tema de la militancia política termina pesando el tema de esa capacidad de decir yo estoy aquí para cumplir un cometido muy claro y ese cometido muy claro termina siendo hacer el todo lo necesario para garantizar que la revolución se siga manteniendo en el poder y yo creo que ese ha sido ese ha sido el mensaje que hemos estado viendo y escuchando en el sistema desde hace algunas semanas ojalá después que ya la Comisión Nacional tiene los centros definidos ha hecho toda la logística de manera auto gestionada le conviene dar un paso atrás según la institución pudiese obligar el CNE a que reciba esta asistencia técnica del ente comercial mira ahí hay ahí hay un detalle muchos de los candidatos quieren una primaria con el CNE y los partidos del estatus quo la mayoría de ellos quieren una querían una primaria con el CNE hay que recordar que yo yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa porque efectivamente son los comentarios o críticas que hemos estado escuchando también de ex miembro de esta Comisión ahora echar para atrás significa depende cómo sea la reunión porque si en la reunión yo te planteo bueno es opcional Comisión Nacional de Primera te podría decir no punto va auto gestionada pero si yo te digo mira señor aquí tiene un conjunto de leyes que establece que si usted no hace esto conmigo por las buenas porque lo estoy invitando una reunión envié una muestra de buena voluntad una rama de olivo para tratar de encontrarnos y entendernos pero tienes que hacerla conmigo tienes que hacer con la primaria bajo mis reglas tienes que hacer las primarias bajo 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 el paraguas de lo que nosotros estemos diseñando que significa ceder control porque aquí hay un punto importante no es lo mismo que la Comisión Nacional de Primaria tenga el control de la primaria ok y simplemente el CNE un actor técnico a que el CNE tome control del proceso por completo y la Comisión Nacional de Primaria que de un lado como una especie de asesor pero que al final se termina siendo bajo las reglas del CNE aquí hay dos cosas completamente distintas sobre la mesa y a ver permíteme conectarlo con otra idea la semana pasada en la Asamblea Nacional dijo que hay que ir a un proceso de referendo consultivo sobre el tema de la de la y que te digan a ti estoy hablando de escenarios estoy hablando de hipótesis de trabajo el día de ese referendo es el mismo también el mismo día de la primaria porque hay que aprovechar y hacer un solo gasto entonces aunque si hay gente que se va a acercar pero probablemente se te va a acercar y lo hemos comentado en el pasado una audiencia que no es la audiencia natural de la primaria opositora quien vota en la primaria opositora termina siendo la persona opositora en general alguno alineado pero no es una no es una primaria en la cual todo el venezolano esté garantizado obligado a participar o sea a pesar de que esos números del piso electoral estaban pegotando entre el 11 el 17 por ciento pero la realidad esto te puede alterar hasta esa capacidad otro detalle si esas primarias son con el CNE que pasa con el voto en el exterior recordemos que también hay un elemento de forma autogestionada en donde una cantidad importante de venezolanos no yo no tengo la cifra la desconozco no ha sido pública entre cuántos de esos 300 mil eran electores ya inscritos en el exterior recordemos que esa base es bastante baja simplemente se le hacerse en el derecho de participar en este proceso claro claro y que además se ha hablado sobre la importancia de resguardar la identidad del votante claro y ahí ahí justamente es el punto de la no del conocimiento del voto porque nadie ha demostrado que que la que la huella que activa la máquina permite saber tu tu identidad pero si el tema de las captahuellas iniciales para el flujo de votación para decir estoy entrando al centro etcétera en ese tema ha sido prácticamente una de las grandes preocupaciones de los candidatos osvaldo también se dice que las personas que han sido sancionadas por la contraloría general de la república como es el caso de los tres candidatos inhabilitados no pudiesen inscribirse qué pasaría con ellos mira el ellos ojo insisto son los tres que están concentrando el grueso de las preferencias electorales correcto este esto lleva a una posición distinta porque si la comisión nacional de primaria y si el consenso es bueno si es con el cne porque estamos obligados porque en caso de que no yo no acate ese mandato y hay que esperar yo creo que hay que ser cautos en esperar lo que sea esa reunión pero digamos digamos que por el contenido del comunicado y la forma del comunicado uno pudiera tener la expectativa de que es un mandato tienes que hacerla conmigo habrá que ver cómo la comisión nacional de primaria va a defender a los a estas personas a estas tres personas particularmente ok y como dirán mira no es que no pueden participar entonces estos señores cuidado si los están llevando un terreno completamente distinto bueno está bien haga su primaria pero entonces yo no voy por fuera punto y voy a seguir trabajando en función de obtener mi candidatura y presentarme en la elección presidencial porque lo que estás presente lo que estás ante un escenario en donde hay cierta tranquilidad yo creo que nadie debería estar tranquilo pero digamos que cierta tranquilidad los de los no inhabilitados decir bueno voy a una primaria voy a salir electo o electa como candidata no tengo problemas porque simplemente yo no 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 he tenido esa relación con la contraloría no estoy en una categoría que diga inhabilitado y bueno puedo resultar siendo el el favorecido con la votación de que va a depender de que el éxito de esa primaria sea amplio que los electores de los tres primeros candidatos maria colina capriles superlano asistan en masa a votar a esa primaria del cene porque si los otros dicen me voy por fuera va a reducirse drásticamente muy drásticamente el porcentaje de votación que va a participar en esa primaria y tendrías teniendo una primaria chucuta en participación mucho cuta y perdón que ese término no tenemos perfectamente en en estos últimos tiempos algunos candidatos han participado la necesidad de generar un plan b ante estos escenarios adversos piensas que esta decisión del consejo nacional electoral se veía venir mira era estaba entre los escenarios que simplemente se ne interviniera y te obligará a la comisión nacional de primaria hacer la primaria con ellos también a ver me lo lo voy a sacar del terreno del terreno estrictamente local y me lo llevo al terreno internacional de la legitimidad de negociaciones incluso y y pudiera ser un elemento de bajo costo para el gobierno decir bueno yo estoy tratando de intervenir en la primaria pero estoy permitiendo que se dé y estoy permitiendo que pase en unas reglas las reglas del estado o unas reglas del estado que eventualmente yo no no se puede ver no se puede decir que yo hice todo lo posible para afectar y que la primaria no se diera simplemente te estoy diciendo la tienes que hacer la vas a hacer te voy a dejar que la haga pero con el cn con las reglas de cn ahí viene incluso bueno insisto lo que vamos a comentar claro viene la gran interrogante internacional de los venezolanos fuera y estás quitas el impacto del voto afuera y cercenas el derecho de participación a esos tres candidatos que hoy concentran la mayor cantidad de preferencia ahí la respuesta va a ser del elector dirá bueno si vamos a acompañar esto porque va a depender de la narrativa y el relato que tengan esos tres candidatos y los tres dicen bueno señores mire es lo que hay que el que resulte ganador de la primaria es el que tiene la legitimidad y vamos a apoyarlo o yo voy a escoger un candidato y le voy a levantar la mano o miren señores lo siento yo sigo en la ruta electoral porque esta primaria no satisface mis condiciones de acuerdo a las reglas que habíamos acordado previamente porque están cambiando de las reglas y yo sigo participando y sigo como candidato habrá que ver cómo le responde el elector porque la última palabra la tiene el votante y ese votante pudiera decir no te acompaño más y brinco a esta opción o te acompaño hasta que tú logres ser candidato o candidato claro sería interesante saber qué piensa el elector sabemos que todo es muy reciente y que incluso está por definirse esta decisión o no pero cómo crees tú que se genera esa matriz de opinión cuando vemos también a padrino lópez diciendo que las fuerzas armadas está preparada para seguir las instrucciones que del consejo nacional electoral sí porque bueno recordar que ellos son una pata de esa mesa esa pata al implementar el plan de república al implementar todo el tema de de custodio del material electoral y custodia de los centros garantiza garantiza entre comillas que los procesos fluyan pues que era una de las grandes amenazas y recordemos que la que durante después que se conocieron el tema el tema de los centros de votación que muchos de esos centros de votación terminaban siendo en lugares públicos plazas parques etcétera casas de privados terminaban una especie de comentario sobre todo de los más hiper informados y sobre todo de de algunos que tratan de de dictar la la línea de opinión de ser líderes de opinión de decir eso genera una brecha importante de vulnerabilidad en materia de seguridad no es posible que dentro de una casa a pesar del voluntarismo que puedan tener esas personas es hay un proceso de votación que pasa si se presenta un evento adverso que pasa si se presentó una situación ligada a actores armados no estatales que sucede si hay una pugna o un episodio de violencia electoral entre entre votantes de diferentes diferentes grupos que apoyan diferentes candidatos entonces lo mejor es pareciera que si dicen ellos y el argumento es que esté custodiando el proceso electoral la fuerza armada nacional entonces cuidado si aquí le estás poniendo un bandeja de plata a todos esos actores de oposición que prácticamente desde el día uno decía esto hay que hacerlo con el cn no importa las consecuencias vamos a hablar de los pro y los contra qué significaría que el proceso se hiciera con el cn el día de mañana dicen el proceso va con la asistencia técnica del cn qué representa esto pero lo primero si tú me vas a dar el número de centros que para que tú digas bueno ok son venezuela generalmente se abren poco más de 14 mil centros en general ok en cualquier elección natural acá la primaria recordemos que estaba un poco más de 3.000 había candidatos que pedían 5.000 centros había partidos que pedían 5.000 centros sus técnicos electorales bueno el primer tema es para saber si me conviene contigo no es el número de centro segundo elemento mi casa mis reglas que significa las reglas de la comisión nacional de primarias como se diseñó el evento o las reglas del cn aquí tú tienes la nueva paradoja porque no sabes cuál es la imposición o la flexibilización que te van a permitir para llevar a cabo este evento tercer elemento yo no le tengo miedo una primaria autogestionada yo creo que lo la ciudadanía venezolana está en la capacidad de llevar a cabo cualquier proceso y demostrar que quien ganó efectivamente es que obtuvo los votos quien se eligió pero la tesis de mira es un sistema automatizado y automáticamente tú sabes que está pasando todos los lugares de votación y puedes tener esa totalización de una manera más rápida y más expedita aquí lo pongo entre comillas porque puedes tenerla pero nunca los venezolanos han conocido de manera expedita quien gana una elección como puede pasar en otros países del mundo en donde tú te metes en un sitio web y automáticamente como vaya totalizando tú vas viendo esos resultados son venezolanos no pasa así entonces cuidado si tú vas a tener unos resultados más rápidos de una manera autogestionada o controlado decir ganó fulano o fulana ok y el cuarto elemento está asociado a la a la capacidad efectiva de que el elector confía y asista a votar porque porque va a asistir a votar probablemente en un centro de elección que conoce en que generalmente está asociado a centros educativos la mayoría de estos centros desde estos centros de votación y que dice bueno ya yo no tengo que estar cambio enviando a un lugar desconocido porque no sé dónde voto recordemos que también hubo un bloqueo importante al elector para poder informarse dónde iba a votar y muchos portales muchos proveedores de ip perdón terminaron bloqueando por órdenes el acceso a este buscador para la gente saber en qué centro quedó nucleado que el centro tiene que ir a acercarse a ejercer su voto entonces hasta que tú no tengas los resultados de esa reunión y te diga mira si lo que ofrecieron fue esto o lo que me obligaron a hacer es esto tú no vas a tener yo creo que la certidumbre de de los por los contra y la respuesta de los candidatos que uno pudiera decir bueno yo me esperaría que fulana fulano pero en dejo de dijeran tal cosa bueno creo que está bastante claro porque vamos a volver es a las posiciones que teníamos en el mes de entre marzo y junio posiciones bastante claras los que estaban a favor los que estaban en contra de de la asistencia técnica en tanto y en cuanto ellos podían presentarse les permitían presentarse ahora me encantaría conocer tu opinión sobre el otro escenario si esos candidatos que se han mantenido en contra de la asistencia técnica del cne mantienen su posición que podría pasar mira lo lo primero es que va a continuar en su carrera presidencial ok simplemente pero yo continúo porque porque me cambiaste las reglas de juego o era un escenario estaba allí lo habíamos hablado hay registro público de de estos comentarios no no por parte de muchas personas de muchos analistas incluso de muchos candidatos ahora quizás los miedos pueden ser bueno es que no yo voy a tratar de mantenerme y que ese sostenibilidad de mi candidatura venga acompañada con una intención de voto final puede pasar que algunas esas candidaturas se diluyen porque no participaron en la primaria puede suceder que la gente interprete que el candidato que está participando en primaria con el cne tiene unas características distintas al candidato que decidió no participar y simplemente esto saque al elector del juego o sea diga me voy no participo u otros digan mira esto es lo legal esto no que puede aportar legitimidad esto es lo que están decidiendo en unidad la mayoría de los partidos entonces me voy con estas opciones y votaré cambiar mi opción cambiar mi preferencia electoral es decir ya no es el primero sino que mire la mi segunda o tercera opción que haya considerado y lamentablemente la última y lo simplemente tengo ahora una situación completamente adversa y el elector diga bueno si te acompaño en tu protesta te acompaño en esto ahora creo que falta bastante para eso en función de que no hemos visto el escenario y no uno puede anticipar reacciones de candidatos pero la realidad el real político obliga y la necesidad de cambio en el país obliga y la madurez política obliga a entender que te están cambiando el tablero tienes que reajustar tu estrategia y esa estrategia algunos momentos pasa por me conviene más pasar agachado me conviene retirarme o me conviene levantarle la mano y hacer todo lo posible para que gane otras personas que puedan participar o bueno simplemente interpreto que ya no es mi momento y bueno me bajo del barco o busquemos una opción que que pueda ser potable para todos los para todos los candidatos que puedan estar en una situación similar o algo brevemente porque se nos acabó el tiempo me quisiera despedir con esta pregunta de leticia pozo que nos escribe por youtube dice donde en la ley establece que las primarias debe ser con la asistencia técnica del cne mira en la constitución en la ley de procesos electorales en la existe prácticamente la posibilidad de que todo proceso hecho por partidos políticos debe ser al menos aprobado de conocimiento por el cne te puedo dar un ejemplo primarias de partidos en el año pasado hasta que hasta que escogía directivas de partido el mismo psv pasa por primarias sindicatos tienen que pasar por primarias tú tienes temas que tienes que aprobar incluso convenciones colectivas que tiene que participar el cne un club social el cne puede intervenir y decir esto tiene que ser por aquí hay una realidad y él a veces el desconocimiento de la ley no implica que no la cumpla aquí estamos hablando de una situación distinta porque el cne había dicho que no y ahora dijo que sí ok y ese que no te activo a ti tu tema auto gestionado el ciudadano yo no estoy poniendo si estoy a favor o estoy en contra y lo que estoy dando son herramientas para que cada quien juzgue su posición y determine su posición y habrá que ver hasta donde la plataforma unitaria los partidos los candidatos la comisión nacional de primaria en este caso no es el actor político un actor técnico deciden miren voy con todo en mi proceso individualmente con todas las consecuencias que pueda traer eso o me adapto las reglas que me están imponiendo y habrá que ver cómo dan la lucha en función de este si ahora juego con las nuevas reglas que me sacan de mi estrategia de mi estrategia ciudadana de ganar de ganar fuerza ciudadana porque yo creo que al final eso es parte importante de lo que se estaba persiguiendo con esta primaria bueno ya veremos qué pasa gracias por tu análisis y feliz semana osvaldo feliz semana un placer para todos haber estado con ustedes gracias era osvaldo ramírez analista político venezolano hablando el día de hoy sobre las primarias hacemos una breve pausa comercial ustedes nos aparten en breve estaremos de vuelta con más de buenos días por bp y tv nos aparten